La necesidad del anticuerpo, de la fracción variable, es que se arriben a inmunoglobulina para el ejemplo que están viendo ustedes aquí. Es una inmunoglobulina G, que hemos hablado que es la inmunoglobulina más específica de las 5 que hemos mencionado. Entonces, acá estamos, para que puedan ustedes en este esquema reconocer que esta es la fracción variable. Y dense cuenta, como tanto la cadena pesada como la cadena ligera para este antígeno, recuerden ustedes el sitio activo, el centro, el sitio de unión de la enzima, cómo modifica su estructura para poder unirse a su sustrato. Algo similar está sucediendo aquí. Este es un péptido. Ojo, no asuman que es una bacteria, es una pequeña parte de esa bacteria. Ya es una pequeña, es una proteína que está de repente en la membrana, en la pared, en la membrana de la bacteria. Una pequeña proteína que está en la pared de la bacteria, que está expuesta como un receptor. Entonces, esta fracción variable se va a unir y va a adquirir la forma, dependiendo, como es una inmunoglobulina G, y justo, miren, 1, 2, 3, 4, esa fracción variable va a comenzar a cambiar de acuerdo a la estructura, a la forma, ¿no? A la secuencia de aminoácidos de este antígeno, de este péptido. Eso es lo que quiere decir este esquema. Para que ustedes lo recuerden, no se olviden que esa parte de una fracción variable está formada por una cadena pesada y una cadena ligera. Bueno, aquí están nuestras lindas inmunoglobulinas, ¿no? Muy importante, aunque me olvide contarle aquí antes de irme, cuando se une al anticuerpo le decíamos inmunoglobulina. Al antígeno, cuando ya está en contacto con es inmunoglobulina, se llama inmunógeno. Inmunógeno. Cuando se une el antígeno, ese péptido, ¿no? Antigénico, ese péptido, a la inmunoglobulina, ¿ya? En este caso ya se llama esto inmunocomplejo. El inmunocomplejo es el antígeno y el anticuerpo. Ese es el inmunocomplejo. Ahora, cuando hace contacto, cuando se forma el inmunocomplejo, estamos hablando de una fase, esa es una fase de reconocimiento para las inmunoglobulinas, porque está detectando al antígeno, ¿ya? Van a circular libremente en la sangre, ¿sí? Y luego de eso, ¿ya? Pueden entrar muchos antígenos en la sangre y se van a formar muchos inmunocomplejos. Este esquema que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Lo que sucede es, al formarse sus inmunocomplejos, van a activar a las células, ¿para qué? Para que los inmunocomplejos sean eliminados. Es vital que sean eliminados, porque así realizan la fase efectora y eliminan qué cosa, la gente extraño. Y segundo, un inmunocomplejo circulando en torrente sanguíneo puede conllevar a una autoinmunidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Este inmunocomplejo se sigue en el torrente sanguíneo, como tiene su fracción constante, ¿se acuerdan que les mencioné? Y la fracción constante tiene receptores, no solo en los linfocitos, sino también en las células endote endoteliales. Se unen a las células endoteliales y al unirse a la célula endotelial, igualmente hay una respuesta inmunológica. Atrae otras células y esas células van a querer eliminar el inmunocomplejo. Pero, ¿qué pasa si el inmunocomplejo está unido a nuestra célula endotelial? ¿Qué va a pasar con nuestra célula endotelial? Repito, en el torrente sanguíneo es donde se debe eliminar estos inmunocomplejos. Pero, ¿qué pasa si no se ilumina, no se elimina, hay una falla en el sistema inmunológico y esta fracción constante se une a una célula de nuestro endotelio, digamos del riñón? Se pega ahí, porque la fracción constante puede hacerlo. Igual está ahí el inmunocomplejo, igual está generando una respuesta. Van a venir células, como macrófagos, que se lo van a famositar, se lo van a comer. Pero acuérdense que el inmunocomplejo está unido a una de nuestras células. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Va a generar daño a nosotros o no? Sí, exacto. Ahí es donde se forman las autoinmunidades. El lupus endotelatoso es justamente una autoinmunidad o hipersensibilidad trémica que genera eso. ¿Ya? Sí. ¿Está claro? Entonces, la inmunoglobulina es un potenciador. ¿Cuál es lo que te aporta de inmunógeno? El inmunógeno es el antígeno. ¿Es el antígeno? Nada más. Es un sinónimo. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un ratito la biología? Le ponen a nosotros todos los mismos, pero en diferentes áreas se van a encontrar lo mismo. Pero claro, no solamente es para apropiarse de ellos, sino porque dentro de esa tiene como una, diferentes, diversas funciones. ¿No? Dentro del sistema, de los diferentes sistemas. ¿Ya? Entonces acá es inmunógeno. Cuando ya se une a su inmunoglobulina. ¿Ya? ¿Ya? Ah, bueno. ¿Cuáles son? Estas son cinco. ¿Cuáles son las reacciones de que se genere este inmunógeno? O sea, perdón, el inmunocomplejo. ¿Qué es lo que lleva? ¿Por qué es tan importante que nosotros formemos inmunoglobulinas? Para que se forme, para que lo detecten rápidamente el antígeno. Sí. Se forme el inmunocomplejo. Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya una fase efectora. ¿Se acuerdan de la fase efectora? Eliminar el antígeno. Entonces, ¿qué puede pasar? Si el inmunoglobulina se une a una toxina, puede generar precipitación de esa toxina. La neutraliza. La famosa aglutinación de las bacterias, que también es una neutralización de esas bacterias. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, una inmunoglobulina, por sus fracciones variables, puede unirse a dos bacterias tranquilamente. Una patita agarra una y la otra agarra la otra. Ya la marco. ¿Qué otra forma? Ya sea virus o bacterias, evitar qué cosa que ingrese al endotelio, las mucosas, donde fácilmente podrían llegar, ¿no? A nuestro cuerpo, a diferentes órganos, por el torrente sanguíneo, porque eso es una vía, a través de la piel, de nuestras células endoteliales, ingresar fácilmente. Entonces, esa es otra de mecanismo. Este mecanismo es muy importante que en realidad conlleva estos dos de acá. Es la famosa opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es un matar. Una inmunoglobulina, no. Varias inmunoglobulinas se rodean de varias opciones variables de las inmunoglobulinas. Toda marcadita está. ¿Para qué la marca? ¿Para qué se marcan las inmunoglobulinas? Aumentar la apagostosis. Activar complemento, que es por si acaso. El complemento también activa complemento. Creo que ahí está, ahí está, ahí está. Esa es otra función. Esa opsonización permite la activación del complemento. El complemento es una serie de proteínas que están en nuestro suelo. Pertenecen a la respuesta innata, es decir, nosotros nacemos con este complemento. Están allí siempre en nuestro suelo. Se activa cuando llega una bacteria, ¿no? Se detecta alguna estructura química de la bacteria y son varias proteínas que se activan por lisis. Se van cortando entre ellas. Es una activación. ¿Cuál es el objetivo de este complemento? Activar el complejo de ataque a membrana. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda ser lisada, rota, muerta. Así, reviente. Esta opsonización activa la apagostitosis, como ustedes ven aquí, o bien este complemento. En estos casos, ¿qué es? Ustedes están viendo acá algo muy interesante. La inmunoglobulina es parte de la respuesta, el plus ultra de la respuesta adaptativa. Pero, ¿qué está generando en este caso? ¿Qué es esta? ¿Es una respuesta in o no? ¿Esta apagostitosis es innata o adaptativa? Es innata. Este complemento, ¿qué le dije? Innata. Aquí es donde se ve, ¿no es cierto?, que ambas respuestas trabajan juntas. Es más, es mejor si trabajan juntas. Se dan cuenta. Una maximiza la otra, le ayuda. Y otra parte, la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Eso es lo que vamos a ver si podemos. Sí, yo creo que sí, vamos. ¿Qué significa la citotoxicidad mediada por anticuerpos? La célula va a eliminar sustancias citotóxicas. Significa de que una vez que la inmunoglobulina se una a su antígeno, miren, me parece, por lo larguito que está acá, un parásito. Es largo, ¿me entienden? Puede ocurrir que los parásitos, hay algunos parásitos, ven ustedes hasta largo, ¿ya? Parásitos, tengan sustancias cuyas inmunoglobulinas puedan unirse. ¿Ven? Acá ustedes ven aquí, ¿no? Acá ya se formó un inmunocomplejo. Esto, este inmunocomplejo, es como les expliqué hace un ratito, atrae células, células glóbulos blancos, como en este caso los eucinófilos, macrófagos, que van a eliminar sustancias citotóxicas. Esas sustancias citotóxicas que son eliminadas forman parte de... ¿Puedo borrar este de acá, no? No, ya, ok. Forman parte, miren, muy aparte es el complemento, el complemento siempre está en su suelo, ¿ya? Pero eso que está eliminando... Pase, hermano, no hay problema, pase. Si quiere pasar, pase. Pero se va a sentar, ¿eh? No, por mí no hay problema. Pero no hay sitio, eso es lo único, pero puede ir a la presidencia como quieran estar, no hay problema. ¿Ya? Estas sustancias que son eliminadas de este eucinófilo, de esas bacterias, que van a tratar de neutralizar, romper, rizar la pared gruesa de esa bacteria, y que todas nuestras células pueden formar, se llaman citoquinas. Las citoquinas también son unos tipos de proteínas, una gran familia, ¿ya? Que son liberadas por distintas células y que cumplen funciones distintas. En el caso de esta, al unirse en el anticuerpo, ¿no es cierto?, a una parte, una porción, una pequeña molécula de este gran parásito, provoca que este eucinófilo, como está en mi ejemplo, llegue, te cerque, no lo favocite, sino obtenga un receptor en la fracción constante y elimine estas enzimas líneas. ¿Estas qué son? Citoquinas. Dentro, se activa su material genético para formar, todo tiene que ver con el ADN, jóvenes. Todo, todo tiene que ver con el ADN. En este momento podemos tener genes que están viendo ruidos. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿O todo está activado? No me acuerdo, ya son tantos, que no me acuerdo. No, no es cierto, la familia González, solamente está el señor, y los otros dos, los chiquititos, las González chiquititas no están, ¿no? No está, está escondido, no sé, ahí está, allá en la villa. Pero el otro González en el medio no. No de mí. Yo voy a hacer chiquititos, y se pasa como doña Peppa, y bueno, ya, en fin. Ya, no se ríes, González. Ya, González mayor, González mayor, y la González de mi mesa. Entonces, esta citoquitita tiene que ver un material genético. Se forma dentro, no es como este, ¿ah? Este sí está en nuestro cuerpo, en su pobreza salida. Este no. Este se va a liberar cuando se necesite. ¿Ya? Cuando se necesite, y tiene muchas, hay una gran familia que tiene muchas funciones, pero el llegar a visitar de la salud. ¿Preguntas? Sí. ¿Eso sería una inmunidad? ¿Cuál? Esta no, esta es en realidad una inmunidad. Esta de acá. Esta es una inmunidad en nada. Es que es curioso, la fase efectora es ya una, o sea, la primera parte es una respuesta antiva, pero la fase efectora es una inmunidad en nada, porque este es un glóbulo blanco, no es sinófilo. ¿Se dan cuenta cómo se va llevando a cabo? Lo que pasa es que, si hablamos de un gusano, por ejemplo, el gusano tiene tantas, un gusano que es duricelular, tiene tantos recrieves, recobres, por mencionarlo, imagínense una teña, su cabeza, su ventosa, sus anillitos, ¿no? La misma pared, la colita, tiene mucha estructura, ya. Hay posibilidades, acá estamos viendo que pareciera una G. Yo me arriesgaría a decir que o es una inmunoglobulina A o es una inmunoglobulina M, porque generalmente para parásitos es un poco difícil, ¿no? Que se pueda formar inmunoglobulinas específicas para eso. Por eso es que ustedes toman los antihermípticos. ¿Han visto? Que son parásitos, bueno, ya ahora parásitos casi no hay, ¿no? Pero en otros lugares sí, en África, váyanse, que se tienen que dar para botarlos, ¿no? Matarlos y botarlos. ¿Ya? Esta fase efectora ya da una, más, una respuesta innata. No se dan cuenta, es como acá, esto es una respuesta adaptativa, es cierto. Lo que dice la gente, ¿cuál se pide? Álvarez. Álvarez, ¿no? En una fase de reconocimiento, Álvarez, ¿no? Álvarez, ¿no? Álvarez, Álvarez, ah, como, la criolla también así canta y todo. ¿No? Pero en la fase efectora ya no se da esa respuesta adaptativa, se da una respuesta innata. O sea, va dándose cuenta cómo, es que va, cada antígeno va, orienta esta, toda esta fase. ¿Ya? Puede ser que más adelante ya no haya monoglobulina, solamente haya glóbulos blancos que están tratando de generar, de estrofagocitar, ¿no? ¿Vamos a poder estrofagocitar ese cusano? No. ¿Qué van a generar? Otra respuesta adaptativa, innata, perdón. Si se generan muchos glóbulos blancos acá, ¿qué se genera eso? ¿Cómo se llama? ¿Flight? 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 ¿Inflama? Inflamación. Inflamación. ¿Claro? ¿No? Es muy interesante lo que pasa con el sistema inmunológico, ¿no? Es bien, bien llamativo, digamos, ¿no? Porque acá estamos viendo una correlación, una interacción muy, muy, este, compleja. Entonces, cuando ustedes van a leer un libro de inmunología y buscan inmunidad a los virus, van a encontrar todo un capítulo de virus, bacterias, parásitos, distinto, en los que les dicen por cada uno que se ha podido investigar cómo es que se va llevando a cabo esa relación. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿No? Ahora vamos a seguir con esta. ¿Otra pregunta? ¿Claro, jóvenes? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Quieren que lo repita? ¿La primera diapositiva? No todos. ¿La qué? ¿Qué hacen hablando atrás? Jóvenes, han venido acá atrás para conversar ya mañana. Escucha, pues, por eso que un compañero atrás no piden pasar, ya los conocen. Hablan, 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 parecen los varones. Los varones son los que más hablan. Las señoritas no, ah. ¿O Gabriela no van a hablar los varones? Señor García, no el gorro del gallinero. ¿Quería que no lo volvamos a conocer? Se ha vuelto la gorra y... Ya lo vi, ya. Vamos a hablar de si llegamos a esto. ¿Hacerlo bien? Ahí me quedo. ¿Ya? Todo me quedo hasta las cuatro. No tienen clase de trastornación. No podemos. ¿En el sentido marco? ¿Ya? Ok, pues ya. No hay problema. ¿Pregúntale si podemos terminar esta clase? No tengo. Vamos a ver, ya vamos a ver, ya. O cuenta. Ya, no, bueno, la dejo a fuerte. Sí, va a seguir hablando. ¿No crees que haga un gorro? ¿Usted seguiría hablando si está dando un gorro? No, ya, ya. Ya, entonces, vamos a hablar de la... ¿Cómo es que se da esta primera fase? ¿Se acuerdan cuál es la primera fase? La fase vectoral, ¿no es cierto? No. La de reconocimiento. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los participantes de esa fase. Muy importante. Porque así ustedes desarrollan esa respuesta inmune adaptiva. Esa es vital. Sin esta fase... Siempre lo repito, me parece una frase cliché. Pero sin esta fase, nuestro cuerpo no puede estar bien. No va a poder adaptarse, falta la redundancia, a los ambientes. Si ustedes se mudan a un ambiente nuevo, va a tener que realizarse todo este proceso otra vez. Si viene una bacteria mejorada, inmunológica, o la libera, así... No, no sé si estábamos de todo, de... ¿Cómo se cuenta? De Corea del Norte, ¿no? No, no la sueltan. ¿Qué hacemos? De hecho, el sustituto inmunológico va a tener que hacer. Va a tener que hacer algo. Se volverá loco, de repente es el proceso, pero va a tener que hacer ese nivel. Bueno, primero, el mecanismo de la fase de presentación, de reconocimiento, se llama en una respuesta inmune adaptativa celular, si ustedes piensan, veis al inicio, en esta diapositiva le ponemos, inmunidad adaptativa celular, mediada por C. Y esa es la primera que se debe formar. Si bien estamos hablando de las inmunoglobulinas como lo máximo, si no se le da esto, ni esas inmunoglobulinas se van a poder formar. ¿Ya? Si no se procede a esto, no se va a poder formar esas inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, pero profesoras, tenemos nuestro género, sí, pero es como darle un pinchazo, ¿cómo vas a decirle a alguien, oye, si no lo indicas? ¿No? Entonces hay que hacer esto primero. ¿Ya? Primero, a esa fase de reconocimiento tenemos que ver que se llama mecanismo de presentación de antígeno. Este antígeno, en esta respuesta inmune adaptativa celular, y cuando decimos adaptativa celular, nos estamos refiriendo al linfocito T. En este momento, todo nuestro sistema adaptativo, nuestro sistema inmune adaptativo funciona gracias a que nuestro linfocito T es poderoso, y está fuerte, y se activa muy bien. Y la respuesta inmune adaptativa celular está mediada por el linfocito T. Y la fase de reconocimiento está en el mecanismo de presentación de antígeno. Yo le he seguido manteniendo ese título desde hace muchos años atrás, porque dice algo muy importante, diferenciar lo propio de lo extraño. Todo, desde que estamos en el feto, desde que se está formando nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico tiene que aprender a diferenciar lo que es extraño de lo que es nuestro, porque si no sabe diferenciar, uy, no, te va a atacar a todo. Como les dije hace un momento sobre lupus y tal. Entonces, esto es muy importante, esta es la fase de reconocimiento, en la que la respuesta inmune adaptativa celular, el principal gestor es el linfocito T. Si este se activa, se va a activar todo lo demás, incluyendo el linfocito B. Si no llega a esta fase de reconocimiento, entonces ya no. Llegamos a las famosas inmunodeficiencias. Entonces, hay una célula infectada, no, todavía no vamos a diferenciar esto. Esa célula infectada forma un receptor, es decir, solo cuando está infectada o haya pausitado algo, forma un receptor. Ese receptor va a unir a un, este moradito que se ven aquí, péptido. Las respuestas inmunes adaptativas celulares en las fases de reconocimiento y que van a derivar a todo el desarrollo de nuestra respuesta inmunológica, bien, bien bacán, es que se forme este receptor, que ahorita lo vamos a mencionar, y que muestre un péptido, un péptido antigénico. ¿Qué proviene de este? Esta es la célula infectada, y acá está, puede ser un virus, parte de la proteína vírica, es una más necesidad. Porque cuando esta célula se infecta, la célula infectada no se va a estar con los brazos cruzados, tiene que avisarle a todos sus hermanos. No importa que hagan lo que sean conmigo, pero las otras no pueden morir. Así de sencillo es, es como un soldado. ¿No? Los soldados todos van a la guerra, pero dan la cara por todos, ¿no? Igualito, es este. Y si un soldado tiene que morir por 100, se muere por 100, 300, 400, de esos entratos. Es como una guerra. ¿Ya? Ahora bien, una vez, atiendan, una vez que muestren, ¿qué hacen? A ver, pétanos, ¿qué son los barranes? ¡Hablan, hablan fuerte! ¡Hablan, hablan, hablan fuerte! ¡Hablan, hablan, hablan! ¡Hablan, hablan! ¡Hablan, hablan, hablan! ¡Hablan, hablan! Y las damas, las señoritas, que están ahí, están sentadas, están paraditas ahí. Mi respeto para ellas, ni... ¡Pero vienen para acá, ustedes, afuera, y ustedes adentro! Así debería ser. Pero no lo voy a hacer ahorita, porque ya se viene. No, es que sí, pues sería ya un... Termino mal, me voy a poner una queja en la escuela, me llamo el mercado, ¿por qué hizo eso? ¡Hablan, ya se ha ido decidido! Ver, ya, entonces, muestra esto, y eso va a provocar que un linfocito T inmaduro, inmaduro, porque estamos hablando de paz, de reconocimiento, venga y se una a través de un receptor. Y ahí acaba. Ahí es donde se inician nuestras fases, nuestra... El inicio de lo que va a venir después en una maduración de una respiración de datos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos receptores? En esto de acá se llama mecanismo de presentación de antígenos. Esta célula que está infectada es una célula presentadora de antígenos. ¿Ya? Si quieren resumirlo o poner las siglas, CPA, Célula Presentadora de Antígenos. ¿Ya? Se va a unir. Ahora, ¿cuáles son estos receptores que están participando? Es la molécula... Bueno, hasta es CMH. Yo prefiero seguir diciéndole MHC. Como su sigla en inglés. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y este que está aquí, yo prefiero... Vamos a ponerle TCR, en inglés. Que es el receptor de la célula D. Si no hay... Nosotros todas, nuestras células forman el complejo mayor de histocompatibilidad. Es un complejo, un receptor que solamente se forma cuando hay que realizar la fase de reconocimiento en la respuesta inmune adaptativa celular. ¡Oh! ¿Qué es lo que tú te... No. En el mecanismo de presentación de antígenos. Y salió el orden... En el mecanismo de presentación de antígenos. De ahí no está todo el tiempo. O sea, ese receptor no está ahí todo el tiempo. No. Esto se produce cuando voy a presentar en un hipocito T inmaduro un péptido antigénico. Ahí es. O un autopéptido, si quieren llamarlo así. ¿Qué significa autopéptido? Algo propio. En las... En los órganos centrales, ¿se acuerdan? En la médula ósea, esos formadores, se produce esto también. Las células, ¿no es cierto?, de nuestra médula ósea, presentan un péptido propio. Y ve si el linfocito T responde. Si el linfocito... Va a ocurrir fase efectora. En lo propio, ¿ah? Estamos hablando de lo propio. En una médula ósea. No estamos hablando de lo extraño. El linfocito T acaba de nacer, ¿ah? Feliz, en la médula ósea. Entonces viene... Hay que ver si ese linfocito T moja, pues si se da cuenta si es tuyo o es extraño. ¿Qué hacen? Hacen ese mecanismo, presentan un péptido propio. El linfocito T se une. Y ven. ¿Tiene que responder? Si es lo propio. No. Si responde, o sea, comienza fase de activación, ¿qué pasa? Adiós, linfocito T. Fuera, muérete. Porque tú no sirves para nosotros. No vas a matar. No se ría, es así. Soldado que le dispara a su hermano, fuera, cuérete matarlo. Igual pasa aquí. Se desaparece, se genera apoptosis, una neutralización. Y es por eso que el mecanismo de presentación de antígenos te permite diferenciar los propios antígenos propios, antígenos extraños. Todas nuestras células forman el complejo mayor de histocombatibilidad. Ahora si esto le acabo borrachando, porque a esta niña no se pasa. ¿También es? Mi monatón. Se la llevó a la mano. Ya. Ya. Ya no. Pero me le dan tomando. Ya. Todas nuestras células forman complejos NHC. M-H-C. Todas. ¿Ya? Entonces. Vamos a la siguiente. Ya. Pérense. Vamos a ver. Esta de aquí. Antes de hablarle del receptor del linfocito T. Esta de acá quiero hablarle primero. ¿Ya? Entonces y después recuido el linfocito T. Para hablarle por su lado. ¿Ya? El M-H-C es codificado por un grupo de genes. Es verdad. El cromosoma 6. ¿Ya? Permite la fase de reconocimiento en la respuesta inmunidad adaptativa celular. Se utiliza mucho, sobre todo, se considera mucho la detección de estos M-H-C cuando se va a realizar ahora más en los trasplantes. Antiguamente el M-H-C inclusive se consideraba antes de la prueba de paternidad de ADN y después de la de sangre determinar el M-H-C porque es genético y familiar y serenitario. ¿Ya? O sea, caso. ¿Ya? Como dice acá, es un conjunto de genes, ¿no? Que están en el brazo corto del cromosoma 6. que se encuentran en humanos y ratones. Se encontró en los MHCs, en los ratones, y luego se determinó que habían en los humanos. El sistema inmunológico de los ratones es muy similar al de los humanos, ¿ya? Si ustedes quieren hacer pruebas de inmunología, con mejor ratones, ¿ya? Muy músculos, ¿ya? Con ratones, no con ratones, con ratones, para empezar. En los ratones le pusieron complejo mayor histocompatibilidad. Para los humanos le cambiaron el nombre. Y le pusieron antígenos leucositarios humanos. LHA. ¿Ya? Este para ratones y este para humanos. Tiene la misma función, la misma característica. Nacen, ya en el caso de los humanos, del cromosoma 6. Yo les voy a seguir hablando del MHC, pero si ustedes encuentran LHA, la explicación es sin el desigual. Hay dos MHCs, hay dos MHAs, es lo mismo. Solamente hay quien, quisimos hacer un poquito más, ¿no? Los humanos, podríamos ocupar un grado. ¿Ahora qué es el MHA? Sí, antígenos leucositarios humanos. Antígenos leucositarios humanos. ¿Ya? El MHC es complejo mayor histocompatibilidad, como ven ustedes aquí. ¿No? Bueno, bueno, ese es el nominado así, por su mayor responsabilidad en el rechazo o combatibilidad. Entonces, vamos ahora para atrás. El otro, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito? Vimos, ya hablamos un poquito, hablamos de esto, en la fase de reconstrucción. Ahora hablemos de este de acá, de este receptor. El receptor, del receptor TCR, ¿ya? Del linfocito T. En lo que respecta a la fase de reconocimiento. Recuerden, la célula infectada ha formado su MHC, todavía no les he dicho qué tipo, porque hay dos tipos, ¿ya? Estamos usando un pérdido, que está provocando que venga un linfocito T inmaduro. O sea, es una fase de reconocimiento, todavía no ha pasado la semilla de fase, la de activación. Y es el linfocito T, ¡la! Segura. ¿Cuál es el receptor? El receptor es un receptor de varios pasos, se dice paso porque atraviesa la membrana, con varios dominios de proteínas, que es el receptor de la célula T. Todo el linfocito T inmaduro, inmaduro, se ha activado, tiene este receptor TCR, ¿ya? Todas las células. Ahora bien, para la fase de, esa es la fase de reconocimiento. Posterior a eso, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? La fase de activación, que es cuando se prefera y se diferencia. Entonces, ahí vamos a ver que dependiendo del antígeno y la célula presentadora del antígeno, ¿se acuerdan que les mencioné el mecanismo de presentación del antígeno? La célula que presenta se llama célula presentadora del antígeno. Dependiendo de quién presente el antígeno, ¿ok? En la fase de activación, se van a desarrollar uno de estos dos receptores. Si se desarrolla el receptor denominado CD4, estamos hablando de la fase de activación, o sea, la fase de reconocimiento es inmaduro. La fase de activación prolifera y se diferencia, es decir, madura. Dependiendo de quién presente, qué célula presente, se puede desarrollar cualquiera de estos dos receptores. O bien el receptor CD4. Si se desarrolla el CD4 en la fase de activación, lo que se va formando son estos linfocitos, los conocidos como THO, linfocito T, gel, gel, pero. Vamos a ahorrar, que acá también llena, por aquí. Sí, silencio, ¿no? O los he dejado así, bien, bacán, como están enterridos. Yo, voy a rezar mucho por ustedes, de hecho. Ya. No, sí, no me he entendido. ¿Me han entendido? Atrás me he entendido. El de Cristela Ransulet. ¿Cómo se apellida? No, ¿ah? El de Cristela Ransulet. El de Cristela Ransulet. ¿Me entendió? ¿Está entendiendo? Ya. Vamos a la fase de activación. Mira tranquilo. Ya. Y después vamos a hablar de la espectora. Debemos llegar a terminar esto por lo menos para ti. Miren cuánto tengo para preguntar. Tarde, ¿no? Y quería seguir todavía yo felices. Una vez traje 120 diapositivas. Esos chicos que barba, los del 100. Estaba loca. ¿Qué puta de esto? ¿Está bien? Háganlo. CD4 más. Ya estamos hablando de la activación. Fase de efectora, fase de reconocimiento, fase de activación. Dependiendo de qué célula presentadora de antígeno ha dicho la profesora, presente ese péptido. Hay algo. Se va a formar uno de estos dos receptores. Si se forma en CD4 más. Aquí en la fase de activación, ese linfocito T inmaduro se va a desarrollar en qué? Un linfocito T helper. También llamado colaborador. También llamado colaborador. Sí, colaborador. Pero puede ocurrir que sea otra célula distinta que presente el antígeno. ¿No? Todas nuestras células pueden ser presentadoras de antígenos. Todas. ¿Ya? Solamente que dependiendo de qué antígeno sea, ahí es donde va a variar el MHC. ¿Se acuerdan que les mencioné? El MHC es el que se forma para presentar el antígeno. Hay dos tipos de MHC. El Gustamante se llama, ¿no? Ustedes agarran su carita. Gustamante es? Ustín. Ustín, ¿no? Bautista. Bautista, como el primo de Jesús. ¿Cuál bautista? Ya. ¿Me entendés? ¿Entienden? ¿No soy bautista? ¿Qué rayos de mi paradita y el señor está sentado? ¿Cómo por cierto sitio? ¿Pagó? Ya. Entonces. Bueno, ya. Les dije eso, ¿no? Entonces, ahora bien, puede ocurrir que sea una célula distinta a la presentadora de antígenos porque ha sido otro antígeno. entonces en ese caso se va a formar ¿qué cosa? otro receptor el CD8 y si se forma el CD8 en la fase de activación ya no es el helper sino el CTL o linfocito T citotóxico y cada uno en la fase efectora realizan funciones diferentes ahora bien todo parte de cómo es que se diferencian estos dos ahí viene la cosa porque todo parte del antígeno preguntas hasta ahí entonces hasta ahí tenemos que la fase de activación linfocito T se diferencia en dos estamos hablando de una reacción simula adaptativa celular de la que depende todo nuestro dispositivo entonces ya hemos hablado de este 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 ahora bien otra vez ah no 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 esto ya lo hemos mencionado para notar estos son los dos MHC ahora bien vamos a hablar otra vez del MHC cuando ocurre la fase de reconocimiento estamos hablando de que se presenta el péptido antigénico porque se formó y ese péptido antigénico está presentado a través del receptor MHC pero yo les dije todas nuestras células forman MHC resulta que hay dos tipos de MHC o sea complejo mayor complejo mayor disto compatibilidad hay dos tipos vamos a darlo para acá dos tipos ¿ya? ¿si? hay como dice aquí el complejo mayor disto compatibilidad clase 1 y el otro es el complejo mayor disto compatibilidad clase 2 ahí ustedes están viendo ¿no? el complejo de clase 1 es una proteína de un solo paso intermembranada el de clase 2 son de dos pasos con que es igual tienen cuatro subunidades acá también son cuatro subunidades pero la diferencia es que este es de un solo paso y este es de dos ¿ya? pero a nivel esa es su estructura este su estructura molecular si queremos decir así pero lo más importante ¿ya? vamos a ver si lo vemos aquí es justamente lo más importante es cómo es que se diferencia este complejo mayor disto compatibilidad es poner eso en lo demás adecuado ¿ya? ¿cuál de esos dos complejos se van a formar? volvemos al punto de nuestra fase de reconocimiento a través de una célula presentadora de antígeno que forma un MHC presenta el peptido antigénico viene un infusito tigmaduro bla 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 se conecta fase de reconocimiento fase de activación y se diferencia o en T-Helper o en Cito-Trofe CD4 más también le puedo poner así el examen CD4 más ya sabes cuál es CD4 más el T-Helper CD8 más el Cito-Trofe ¿ya? pero ¿cómo es que se diferencia el profesor Apetro? yo no me he dicho cuál es el el quí del asunto si habla de hablando te habla mucho Ya, resulta de que si esta célula presentadora de antígeno ha fagocitado a menor bacteria y no ha fagocitado, se lo ha comido, ya, el MHC que se va a formar va a ser el de tipo 2. Pero, si en cambio a esta célula, una célula de la endotelio, viene un virus y entra, ingresa, la infecta, porque el virus es un parásito intracelular obligatorio, en ese caso ingresa, ya no va a formar un MHC 2, sino un MHC clase 1. El antígeno sigue dirigiendo la respuesta inmunológica. Repito, si ingresa a la célula, ya no se ha fagocitado, sino es un virus que ha ingresado, por su propia necesidad, a la célula y la infecta, la célula inmediatamente se activa. Y el virus sigue trabajando feliz y contento, estamos hablando del virus, ha entrado, el virus adentro, feliz y contento, se empieza a replicar, ¿no es cierto? ¿Ya? La célula ya está, ¿qué hace? Detecta que ha ingresado ese virus. Entonces, internamente, en el interior, comienza a activar los genes para formar, ¿qué cosa? MHC clase 1. Esto es cuando son virus, por ejemplo. ¿No? Han ingresado obligatoriamente. Tenían que ingresar. ¿Ya? Forma MHC clase 1. ¿Sí? Clase 1. Muestra un péptido vírico. Viene el linfocito T. Sí, viene el linfocito. Obviamente esto, viene el linfocito T. Reconoce fase de reconocimiento. Viene la fase de activación. Como este virus, este parámetro, este antígeno, ha ingresado voluntariamente, porque necesitaba ingresar a esa célula infectada, lo que va a pasar es que se activa, se diferencia en el receptor CD8. Un linfocito T citotóxico. Si dice citotóxico, ¿cuál será la fase infectora? Citotóxico. Señor, nos llevamos a necesitar. Yo creo que todos saben. Señor, bautista, ¿no? Si es citotóxico acá. Repito, miren, el virus ha ingresado. Esta célula está infectada. Imagínense, yo soy la célula y ingresa al virus. Ay, yo estoy infectada. Debo evitar que las demás infecten. Dentro de mí el virus está feliz y contento de replicarse. Formo MHC clase 1. Porque ese virus ha entrado en mí. Miren, ¿ah? Mantigen lo que está diciendo la clase 1. A respuesta de eso, yo formo MHC clase 1. Ese MHC clase 1 coge un péptido vírico. No necesito presentar más que un péptido del virus. Y lo muestra. Viene un linfocito T. O viene el señor bautista. Ahí está el linfocito T. Quien es inmaduro. Se está y se une. Y en la fase de activación, reconoce que es un péptido vírico. Y reconoce que es un MHC clase 1. Porque son diferencias estructurales o no. Sí. Ya. En ese momento, en la fase de activación, se diferencia el linfocito CD8. Que es un linfocito citotóxico. Si se llama bautista, en la fase de efectora, ¿qué va a pasar si es citotóxico? ¿Ah? Perfecto. ¿Y qué va a ser? ¿Para qué? ¿Va a matar al virus o a la célula? A la célula infectada. Esa célula se satisfica por todos. Por lo tanto, todas nuestras células pueden formar complejo, mayor distocompatibilidad clase 1. Ténganlo eso presente. Todas. Porque todas les puede llegar su hora de inspección, ¿cierto? Ok. Muy bien, señor bautista, ¿ve? Sí, sabía, ¿ve? Ya, ahora te lo voy a contar que soy yo así, así que prepara. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué ocurre si en lugar de que haya ingresado, lo fagocita? Un macrófago, por ejemplo. Un macrófago. No fagocita. Fagocitosis. ¿Ve? ¿Ve? Creo que estoy diciendo bien. Ya, pues, bien. La fagocitosis. ¿Ve? El macrófago tiene una bacteria para que la fagocita. Pero resulta que las bacterias tienen una alta, un índice alto de replicación, ¿no? Al dos, al aire. Uf, rapidísimo se replica, ¿no? Y el macrófago solito podrá subir un salón, no creo, ¿no? La cantidad de macrófago que tenemos en nuestro torneo de sanidad en condiciones normales, ¿podrán con toda esa cantidad? No. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Fagocita, ¿no? Fagocita bastante y decide, mientras adentro mata la bacteria o el grupo de bacterias que puede haber fagocitado, libera un pérdido de bacteria que ha fagocitado. Y ahí ya no forma el HC clase 1, sino forma clase 2. Lo presenta, igual, el macrófago que se ha fagocitado, lo presenta, viene el linfocito de inmaduro, se une a través de ¿qué? TCR, sigue uniéndose ahí, sí. Fase de reconocimiento terminada. Viene la fase de activación. La fase de activación ya implica que ya no, al reconocer que el MHC que se ha formado C2, se diferencia, ya no en este, sino en ese, en el famoso CD4+, que es el linfocito de Helper, colaborador. Y entonces, señor García de Borrillo, me denego en mesa 2. Si es colaborador, ¿qué hace? Señorita López, ¿no es? Colaborador, Helper, colaborador. No tiene la misma posición de... Pero yo me bautista, yo puedo que se abren. ¿Qué pasa en la boca? ¿Por qué se molen? Ay, porque se me ha prendido la profesora, no me quiere. ¿Cómo? Para nada, yo... ¿Qué piensa? Y señor García, lo dejo pensando un segundo, ¿eh? Ya, pasó el segundo. Señor García, nada. ¿Su compañero, Gustavo, cómo se me ha ido a usted? No, no, es claro, está visitado para... ¿Lidia? 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 Ah, despedido de Árabe, no, sí, no. ¿Le tiene millones? ¿Oso de petróleo? Ya. Si es colaborador, puede ser, hasta acá hay ahí. Se prefi va, pero no se está aquí. Ya, bueno, es el primer día. Si es colaborador, ¿qué hará? Miren, acá tiene que ver... Lo que dijo el señor Martínez es muy cierto. Libera toxinas, ¿no? Que lo va a lisa. Acá eliminan citoquinas de citotoxicidad. ¿Se acuerdan que les escribes sobre citotoxicinas? Citoquinas, ¿cierto? En la fase efectora va a eliminar citoquinas de citotoxicidad, que matan a la célula. En este caso, también liberará citoquinas, sí. Pero, ¿para matar a ese macrófago? No. Es lo que hace esa citoquina, son segundos, o mejor dicho, primeros mensajeros. Cuando se activa el CD4+, comienza a mandar ese chismoso, el mensajero, el cartero. Oigan, vengan, ayuden, colaboren, todos los que puedan. Linfocito B, despiértate. Plasmosito libera, nos goblinan. CD8, levántate. Así es lo que hacen, para que todos vengan y los delimiten. Si el CD4, recordemos el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál es su célula blanco? Son CD4. Baja esto, todo se cae. En el cáncer ni esto puede funcionar, generalmente se da hecho. Pero si ponemos el ejemplo de las inmunodeficiencias, esa es la clara inmunodeficiencia en la que el CD4 es eliminado. en la fase pectoral. ¿Sí, señor? ¿Ya tenemos que ir? Doctora, disculpe, que ya vamos a empezar acá con una pinta. Sí, 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 ya, ahorita todo. Pregunta, pregunta, ¿está aquí? Bueno, esto es una explicación de los niños. Hasta ahí le queda aquí, entonces, joven, ¿ya? Ahí lo aplaudezco, bien, para así que le aplaudezco. Vamos a que le aplaudezco, porque le aplaudezco una pregunta fácil. ¡Ya! Aunque pueda ser, no, no, que me aplaudezco. Puede ser que ponga algo relativamente, ¿no? Porque ya vi cómo está. También cómo está el bruja, pues, ¿no? La, ¿no? ¿Cómo? Si no me la tiro, no, si no, ¿cuál es el apellido? Es que está con el chinito de su lente, no sé, atrás de, sí, ¿ah? Veda. ¿Veda? Veda. Veda. No debo ser bruja con sus compañeros, con usted que... ¿Puede ser? No, claro, es que es malo, ¿no? O sea, hay que ver, hay que dar cierta facilidad, pero ustedes no aprovechan tampoco. Bueno, eso no es cosa mía. ¿Me dejo entender? Que así hay que ser justo, ¿no? Porque el doctor sí, se brota las manos, viene el examen. Le digo antes, ¿no? Ay, que va acá, viene el examen, voy a jalar más gente. Algo así, básicamente, rico, ¿no? Señor Seas, ¿no lo habíamos desarmado con el examen? ¿Eh? Quieren que todo sea conmigo. Ay, qué lindo el doctor. Ojalá quiere que todo sea conmigo. Ya ya está viejito el doctor, pero quiere que todo sea conmigo. Ya, solamente para recordar. A mí no tiene mucho control, es bien bueno. Debe haber tenido una especie de amor a ustedes, porque finalmente no quiere parar. Ha cambiado. Ya, bueno, solamente para lo último. ¿Ya? Lo último. Mire, aquí es donde la diferencia es la dirección del antígeno. Recuerde, si no se activa la respuesta inmune adaptativa celular, ¿ya? Porque en la respuesta inmune adaptativa hay dos. La celular, que lo estoy explicando, y la otra es la humoral. ¿No? Vamos a escribirlo por acá. La humoral, que está mediada... La humoral, que está mediada por las inmunoglobulinas. Eso es cuando ya tenemos el sistema adaptativo desarrollado. O sea, ya se formaron las inmunoglobulinas. Y entonces la inmunoglobulina se pega inmediatamente y vimos el proceso que vimos anteriormente de las funciones de la... ¿No? Las consecuencias de la formación del inmunocomplejo. ¿Ya? Pero, aquí no. Entonces, esta proteína vírica ingresa a la célula. Ingresa. ¿No? Feliz y contenta. Sí, está bien. Ingresa a la célula. Feliz y contenta. ¿No? Se va replicando. Esta célula se activa. Activa los genes para formar complejo mayor histocompatibilidad. Clase 1. Esto presenta un péptido vírico. ¿Sí? Un péptido antigénico vírico. Viene un infusito T inmaduro. Se une para hacer reconocimiento. Sigue la fase de activación. Al detectar que es MHC clase 1. ¿Ya? Entonces, se diferencia en un citotóxico. CD8. Que en la fase efectora va a matar a esa célula. Para que no siga infectándose más. En la siguiente. En este caso, un macrófago. ¿Ya? Fagocita al péptido antigénico. A la bacteria, perdón. Si la fagocita es porque la va a matar. De todas maneras. No es como este que va a seguir viva. Necesita estar la célula viva. Para que este se replique. Acá no. El macrófago se la fagocita. Forma su bacola. Comienza a matarlo. Pero al haber una gran cantidad de esas bacterias. Entonces. Necesita ayuda pues. No solo no va a poder. Entonces. Forma. O sea, activa sus genes para formar MHC clase. Dos. Eso va a traer a un linfocito T inmaduro. Fase de reconocimiento. Reconoce el péptido. Fase de activación. Se diferencia. Forma el CD4. El linfocito T colaborador. ¿Para qué el linfocito T colaborador? Este le va a despertar a todos. Va a activar a todos los que puedan. Linfocito B. Otros linfocitos C8 que puedan estar en nuestros órganos periféricos. En los ganglios. ¿No? A migración celular. A eucinófilos. A células dendríticas. A que se liberen citoquinas de citotoxicidad. A que se formen inmunoglobulinas. Este de aquí es el que hace todo. Ahora bien. Para terminar. Les he dicho que el MHC clase 1. Lo forman todas nuestras células. Pero el MHC clase 2. Solo lo forman tres tipos de células. Las células dendríticas. Los macrófagos. Y los linfocitos B. Entonces para terminar esto. Acá están. Tres células. Linfocitos B. El macrófago. Obviamente que ya sea. Este es el resultado de la diferencia del monocito. Para que se vuelva el macrófago. El monocito también tiene que haber sido activado. ¿Ya? Y la célula dendrítica. Estas dos. Estas se encuentran en las mucosas. Excelente. Fagocitario de esas son. O sea, una línea de genza biófago. El macrófago. El monocito sanguíneo. Y también obviamente. También se encuentran nuestros órganos periféricos. Volvamos a los vánicos. El linfocito B. El linfocito B como fagocita profesora. Esa realiza una endocitosis mediada por receptores. ¿Cómo es eso profesora? Resulta que la inmunocomplejo. Se forma el inmunocomplejo. Puede formarse el inmunocomplejo. La fracción constante del inmunocomplejo. Se une el linfocito B. Y el linfocito B comienza a endocitarlo por mediados de receptores. En ese momento comienzan a formar MHC clase 2. ¿Qué piensan ustedes? Solamente para el lógic. ¿Cuál será la mejor célula, las mejores células presentadoras de antígenos? ¿Las que forman MHC clase 1 o las que forman MHC clase 2? La clase 2. Así es porque forma diferencia al CD4+. ¿Ya? Del ejemplo, nunca se olvide de Peña. Ahorita, ahorita, les tengo la licencia de Martín. No se le va a caer los pelos. No se le va a caer los pelos. Almeida, ángulo.